¿Qué es el transporte y la transmisión de energía eléctrica para toda la provincia de Buenos Aires? ¿Hacia dónde va la planificación y el desarrollo en tema energético? ¿Hacia dónde debe ir la planificación y el desarrollo en el tema de agua y de cloacas? Y también incursionar en el tema de control por parte de la provincia en el tema de inversión y la prestación del servicio en el tema de gas. Hoy hablé con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. En el próximo mes la idea es ingresar que el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, que además es el jefe político y el ordenador de este tipo de políticas, pueda ingresar a la legislatura provincial un plan director maestro de toda la provincia de Buenos Aires en materia de aguas y de cloacas para que sea votado por los legisladores de la provincia y para que a partir de ahí se pueda establecer un criterio de financiamiento para cada una de las obras y más allá del plazo, que va a ser muy extensivo en cuanto al desarrollo de las obras, cada obra que se vaya haciendo tenga como un norte de un plan director por el cual debe regirse. Y a partir de ahí también establecer claramente que el sistema de micromedición es un sistema que la provincia de Buenos Aires tiene que avanzar. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley, además con certificación de la Facultad de Ingeniería y la Universidad Nacional de La Plata, con la idea de que sea el plan director para la provincia de Buenos Aires en el 100% de aguas y de cloacas. Después obviamente eso va a tener un correlato de años de inversión y a partir de ahí vamos a ir completando parte del servicio en la provincia de Buenos Aires, que obviamente va a demandar un criterio de financiamiento que también tiene que considerar la legislatura, pero que paulatinamente tiene que ir mejorando el servicio en cuanto a la posibilidad de que los que no tienen el servicio lo tengan y a la posibilidad de los que lo tienen lo tengan en mejor cumplimiento del mismo.